Con Bugaz, Agua y Yellow presentan Gastrofónica Gastrofónica En Zulirradio.com Gracias señoras y señores, bienvenidos a este episodio de Gastrofónica Estoy bien contento porque, pues bueno, el día de hoy vamos a platicar Con un vato que se está convirtiendo en uno de los cocineros Que están haciendo un movimiento, una ondita en Torreón Y me atrevo a mencionar que quizás junto con Gabriel Meléndez Junto con el buen Oliver, junto con este, se me está pasando uno Bueno, varios, es más, ya no voy a mencionar los nombres Pero están haciendo un movimiento que está poniendo a Torreón y a la comarca lagunera Los está poniendo en el ojo de la gastronomía Han venido publicaciones, críticos, revistas Que han venido a probar su comida Y que ellos con sus creaciones están haciendo que la gente voltee a ver A la comarca lagunera y que probablemente se pueda convertir Ojo, esto es bien importante, en un destino gastronómico Que eso sería una cosa fabulosa también para nuestra economía Y para la cuestión turística de la región Por eso, hoy en Gastrofónica Tenemos el gusto de tener nada más y nada menos que al chef Teo Ríos de Malverde Bienvenido, mi querido chef, ¿cómo andas? Bien, Felipe, bien, ¿y tú? Pues aquí bien, bien contento, carnal De que podamos platicar, este, pues de la historia De este movimiento que está sucediendo Y bueno, pues le quiero dar las gracias a todos nuestros patrocinadores Que están apareciendo ahí en la pantalla Ahorita que hable Teo Los van a estar viendo A Super Chiquis Fresh A Tienda de Fábrica Agua Yellow Y por supuesto Con Bugaz Que te dura más Y le damos gracias también a nuestros buenos amigos de Carcenor Carnes Selectas del Norte Y bueno, vamos a arrancar el programa del día de hoy Y vamos a platicar con este personaje Que el día de hoy tenemos aquí, mi querido Teo Y vamos a empezar con lo básico, mi hermano ¿Cómo fue tu infancia? ¿De dónde vienes? ¿De dónde eres? ¿Dónde naciste? ¿Quién te trajo al mundo? ¿Tienes carnales, hermanas? ¿O qué onda? Este, yo soy de aquí Soy lagunero Este, yo creo que, pues Estuve Crecí en un rancho Crecí en un rancho Mi familia, este Tenía un rancho lechero Tiene un rancho lechero Y me tocó a mí como que esa infancia de Del rancho De andar allá Entre el maíz Entre todo esto O sea, me tocó Como conocer todo este lado De ese lado Del campo Del campo, sí, de Torreón Que siento que a veces es muy diferente A la ciudad, pues Oye, y cómo O sea, a ver Cuéntanos Cómo te divertías ¿Tienes hermanos? ¿Eres hijo único? Yo tengo Tengo una hermana más grande Ajá Este Y tengo dos hermanos más chicos Ok Un hermano y una hermana más chica ¿Y cómo fue la infancia? ¿Qué jugaban ahí en el...? Fíjate que como infancia A mí me tocó un poco más Más solón Porque mi hermana estaba más grande Ajá Y ella Este Se fue a estudiar a México Ok Estudio música Y este Pues casi no la vi mucho No me tocó así como que esa etapa Pero Yo creo que Pues yo siempre fui como de De muchos amigos Y siempre tuve muchos amigos De verdad Ajá Y era muy pues de Actividades Yo creo que más Me tocó el tiempo De las actividades físicas O sea De jugar a los encantados Al atriz Al fútbol Sí, sí, sí Que se hacía algún toro Y no se hacía Sabes cómo O sea Sí, sí, sí Pues es que Me tocó ver hace poco En una colonia En Mexiquillo Que estaban jugando Este como Babyfoot Así la raza Ajá Pero todo el Todo el Señores y niños Y así Y me acordé mucho Y dije No manches Hace mucho que no veía eso Pues sí no me O sea Eso se dejó de existir Cuando La viborita del Nokia O sea Fíjate que Ahorita dijiste Antes de que empezáramos Este A platicar Ahorita Ya van dos cosas Que mencionas Con el Me tocó O sea Me tocó vivir La época física La época de De salir a la calle Y jugar Y correr Y Y los Los juegos de De antaño ¿No? El brínquete burro Y todo ese tipo de cosas Y luego Este también hablaste De Me tocó comer chido Me tocó comer rico Entonces Ahorita vamos a hablar De comer rico Pero vamos a hablar De la infancia De todos esos juegos Que 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 lo recuerda ¿En qué crees que te ayudó Haber vivido eso? O O nomás fue Un cotorreo No O sea Te hacen Yo siento que al final Pues somos Quien O sea Lo que vivimos ¿Sabes? O sea De cierta manera Pues es lo que nos toca Claro ¿Por qué te di ese comentario? Porque también Pues me tocó El cambio de todo esto O sea El cambio de generación El cambio del internet O sea Fue un brinco Que a lo mejor Pues Los de la generación Más chica O sea Los más jóvenes ahora A lo mejor no entienden Lo que era antes El pedo del internet ¿Sabes cómo? ¿Tú eres qué? Un millenial Yo soy 87 Eres un millenial Sí Recién empezaditos Casi casi Y este Y me tocó Pues la raza Old school ladies ¿Sabes cómo? Que hoy por ejemplo Seguimos diciendo Los millenials Y ya no son millenials Ya son centenials Sí, sí Entonces Este En el caso tuyo Pues son Este Que a mí la neta No me gustan esas etiquetas O sea No digo Pero es como para definir Pero para definir ¿Qué te gusta? Ah Que escuchabas Ajá Porque Me queda claro Porque una de las preguntas Este Que voy a hacer Tiene que ver Con ese cambio generacional Que a ti te tocó Este Te tocó Esa brecha Todavía Porque Tú vienes de una escuela Este Que lo platicaremos Del de Por ejemplo Del Carlos San Charles Sí Que es una escuela Old school Que en su momento Era la vanguardia Pero hoy Tenemos otra onda Pero bueno Te tocó Y te lo digo ¿Por qué? ¿Por qué te sirve? Porque Creo yo que Quienes nos tocó Esa época maravillosa De salir a la calle De jugar Nos ayudó a despabilar Eso O sea A estar a las vivas Yo creo que veía Hacíamos cosas O sea Te subías al árbol Te brincabas Con el vecino Por el balón Y te cachaban Y pues O sea Te tocó experimentar O sea Antes Hasta para tirarles la onda A una chava Tenías que ir a huevo No era de que Le mandé un mensaje Pues no Sí Me dejó en visto Sí, sí Pues no Y yo creo que Antes te mandaban A la fregada En tu jeta Compadre No, sabes que No se arma No se arma Y hoy nomás Ves dos palomitas azules Y dices Ya valió Este güey no está hablando Sí, no, no Y ya valió Porque no contestó Me dejó en visto Y antes sí te decían Nel No se hace Eso yo creo que Influye mucho Pues Antes tenías que hacer las cosas Sabes Como te raspabas Te das en la madre Entonces Le perdías el miedo A las cosas Y entonces Este Yo creo que mencionando Algo así Yo me acuerdo La primera vez Estaban Estaban unos compillas Ahí del rancho Hijos de los trabajadores Estaban ahí Y estaban jugando Con un sartén viejo Tenían una lumbrilla Y tenían agua con arena ¿Y qué estaban haciendo? Estaban haciendo Burbujas Ajá La arena se hacía Y parecía Estaban jugando Que estaban cocinando ¿Sabes? Como yo Me acuerdo mucho De esa escena Porque fue la primera vez Que dije Como güey ¿Cómo está pasando eso? O sea Nunca había tenido yo Un contacto como tal Con la cocina Ajá De morir Y llegabas a comer No a ver Exacto Y te vería madre A veces ni querías comer Ajá O sea Mi familia Tiene la costumbre Bueno Se ha perdido últimamente Por esto del COVID Y todo La hemos ido retomando De tener comidas familiares Ajá Y nosotros teníamos la costumbre Los viernes Era todos los viernes Llegábamos del colegio todos Y Este Ahí a la casa de mi abuela Y pues nos juntábamos Y había por lo general Comida que hacía ella Si hay muchos platos Que yo me acuerdo de mi abuela Ajá Yo creo que Pues mi infancia Fue más con mis primos Fíjate Ok Yo tuve primos Este Mi infancia De mi edad Entonces estábamos en la escuela juntos Salimos juntos Yo creo que Este He convivido mucho con ellos ¿Cuánto De De distancia Hay entre Tus hermanos menores? No Si Pues unos 8 años Y tu hermana mayor Este Y también Tiene ella Ay cabrón Como 6 años más O sea Si te cacho ahí Porque Por ejemplo A mi también me tocó ser A mi me tocó ser El pilón Y mis hermanos son Entonces yo era solillo Amigaro Pero era solillo No era como mis otros compas Que yo iba Y salía los dos carnales O Por ejemplo Ya la noche que nos metían Yo sabía que ellos dos Se metían Y seguían cotorreando Un rato Y yo no Pues yo me iba Y a veces Estábamos también O sea En casa de mi abuela Y nos veíamos Todos ahí Pero por ejemplo Mi hermana se juntaba Con las primas Y ellas pues en su cotorreo De las primas Y nosotros pues echando Desmadre acá Y los primos grandes también Entonces como que fue más Eso estuvo O sea Eso me gusta Porque de cierta manera Pues viste muchos Muchos lados No fue nada más Como con tus carnales Yo recotorreo más Con mis carnales Ahora que antes O sea Ya que hay como más Más chéveres o algo Sí Porque ya Ya esta brecha Se acorta De los ocho años Se acorta Y se hace Sí Ya se hace Menos Menos ruda Y a todos nos ha pasado Este Cuando Cuando es que Tú crees que descubriste Tu gusto Por la cocina Que te llamó la atención Ir a preparar Ya me dijiste Un primer Flachazo No sé si fue ahí O fue hasta después Fíjate que yo Yo comía mucho A mí me comía Me gustaba comer de todo Este Me gustaba comer de todo Me llevaban Me llevaban a comer Gracias a mis padres Me llevaban a comer A muchos lados Me tocó Fíjate Me tocó conocer Restaurantes Que a veces De la raza Mames ¿Cómo te acuerdas? ¿Cómo cuál? El Cairo De la Morelos Ah ¿Cómo no? El de la Morelos Sí, sí, sí Y no me acuerdo De la comida Fíjate Pero me acuerdo De los detalles Del lugar Ajá Me acuerdo Que era un lugar Con muy poca luz O sea, tenía como Un solo foco Arriba de la mesa Así como Sí Casi como mesa de villano ¿No? Así Y la mesilla Y me acuerdo mucho Que tenía agua Y tenía un aceite de oliva Y tenía No sé si a lo mejor Algún Vinagre Vinagre o algo así Sí, pero Te servían de esa agua Y a mí se me decía Pues tenía Era así Es como esta botella Pues de vidrio Pues sería cara ¿No? Sí, sí, sí No es botellilla de agua Fresón Sí Siento yo que antes La llenaban de la llave Pero se vea fresón Obvio, obvio El chiste de esto ¿Sabes qué? Pero Bueno, porque antes Tomamos agua de la llave Sí, no había tanto Este sistema del Del garrafón No, no había Porque Tomabas agua de la llave Y era buen agua Ahorita a lo mejor Ya no se puede Pero Antes Era el agua de aquí Sí Sí, todo eso Tomar agua de la llave Me tocó obviamente también O sea, ahora ya está Ay, cabrón Me voy a enfermar Exacto Ya le sacate a uno Sí Pero yo creo que fue En esas comidas familiares Fíjate lo que me preguntabas De la comida Porque había muchos platillos Y muchas cosas Que probábamos ahí Que a veces llevaba No sé, alguna tía Que se dedicaba a la repostería Y hacía comidas Y cenas Sí Me tocó comer bien O sea, te digo Porque me tocó Los tiempos en donde La gente hacía las cosas En el rancho En la feria En, puta En Torreón Te voy a decir Otro restaurante Que me tocó La birria De la Madero En Gómez Esa no la conozco Para que veas Era una señora Yo me acuerdo Que se acabó O sea, me acababa la birria Y decía el caldito Así, era un chavillo Mis abuelos me llevaban Porque a mi abuelo Le gustaba mucho O sea, eres un chavillo ¿Qué? ¿Ocho años? Yo creo que siete Ocho O sea, no es así como Sí, no es un platillo Que el niño diga Quiero ir a la birria Me acuerdo que yo se acababa Me acababa la carnita Y le echaba los pedacitos O me comía como diez tortillas En vacía Echándole Con el caldeando Sí, caldeando Entonces Este Yo creo que esas cosas Son muy Muy importantes Pues cuando vas desarrollando Como este Porque en realidad Al final Yo siento que no es El saber cocinar O sea, obviamente Lo tienes que saber Porque es como Güey, sabes manejar Pues manejas cualquier carro Claro, claro Entonces es más como Por el lado de que sepas Entender la cocina Pues como tal Entonces siento que ahí Es como lo primero En donde dije Ah, cabrón Ajá Porque iba a otros lados Y comparaba De chavillo No, esto no está chido No, esto No sabe de mi casa O si me entiendes Sí, claro Este Entonces yo creo que fue más Mi abuela la que Estos son unos buenos frijoles Los frijoles en mi casa Y el manejo del chile rojo En casa de mi abuela Es algo increíble El manejo del chile rojo A ver, habla de eso O sea, mi abuela compra A veces Ella no sabe Porque O sea, sé que no sabe ¿Te puedo agarrar agua? Es tuya Este Sé que no sabe Ella a veces Que está haciendo procesos De restaurante Es tuya Y es ultra purificada Agua Eso A ver Explícanos eso A veces ella va A alabastos Y compra Putacajas de mango O sea, y regala a la banda Que llega así a la casa ¿Cómo estás? Ya vence un kilo de mango Porque compra mucho O sea, y aparte Pues no se le echa a perder Porque has de cuenta Que Pues ahí las señoras Que le ayudan La ponen Y muele todo el mango Entonces Ella saca aguas de mango En invierno ¿Sabes cómo? Porque tiene ahí guardado Ajá Entonces Hace su stock de cosas Congelado Exacto Pero aparte De chiles Y cosas así Cuando ella Ella va a veces así Y yo Ya está grande la señora Y toda se baja Y yo siento que la actividad Todo eso es Sí, claro Bueno para toda la banda Sí, claro, claro Y O sea Va y agarra el chile Y a este le gusta Y se lleva Dos arpillas Écheme dos ¿Por qué? Porque dice que no lo vuelve a agarrar A lo mejor otro así Que le va a gustar Entonces hace Pues que te gusta Unos 20 litros de salsa Entonces ya tiene la salsa Para los tamales Y luego Y la tiene desde julio No, y aparte Fíjate Ella pues como para aprovechar Por costumbre Pues hace un pozole Antes de hacer el día tamales Supongamos por noviembre Este Y eso Pues que te da Hace que tenga caldo Para hacer los tamales Chingón Aprovechas la cabeza Y la carnita Para sacarla En una textura Mucho mejor Para poder hacer El relleno del tamal O sea Ya le diste dos propósitos A un guiso ¿Sabes cómo? Ok Entonces Pues ella lo hacía por tradición Pero cuando lo ves profesionalmente Dices ¿Qué pedo? O sea sabe Si sabes Cabrón Y saben Empíricamente O sea Por instinto Es lo que te digo Eso es a lo que me refería yo Cuando Ahorita que hablábamos Antes que hablábamos Sobre recetas Y cosas así Siento que Esa es mi suerte De haber tenido alguien Que me enseñara empíricamente El sabor Porque mi mamá Nunca me enseñó a cocinar Ella es machista ¿Tu mamá? O sea mi abuela Más bien Ah tu abuela Así le digo Por así le decimos todo Este Y Pues era cachetadón De que los hombres no cocinan O sea Ok Si era Mi mamá Mi mamá no cocinaba Mi mamá no cocinaba Mi mamá es más como Como artista Tiene más Tiene Este Es costurera Y hace cosas Uniformes Cosas así Ok Ok Y pues Hacía disfraces Y todo este show Pero como que En este lado de la cocina La que me llamó la atención Porque me enseñaba Los sabores Fue mi abuela Porque era la que Si cocinaba Y que le gustaba Hacer para toda la banda Y todavía a veces Se pone y la regaña De que no le esté moviendo ahí Pues ya pongan las señoras Y dígales como Oye vato Es que Está padre Conocer Estas historias Porque entonces Te cae el 20 De muchas cosas O sea Por ejemplo Tú eres un Un tipo arriesgado En la cocina O sea Eres un tipo De platillos Con cierto grado De riesgo Y de complejidad Pero al mismo tiempo De simpleza Este Pero también Este Entiendo que La parte visual Para ti Es muy importante Entonces es que es como Y traes ambas cosas De la cuna O sea Traes La parte Artística De tu mamá Y la parte Artística Culinaria De tu De tu abuela Sí claro Y si lo veo O sea Porque por ejemplo Los disfraces Que me decía Mi mamá Eran como una colaboración Mía con ella Me gustaba Disfrazarme De chocolates Y era famosillo Porque los hacía Chingones Los disfraces O sea Una vez me disfracé En M&M Más chingón Que los que les prestan El costo Que la botarga Así Sí Sí O sea Estaba Te estoy hablando Del 94 96 Es como chavillo En el desfilillo Del Halloween Y todo Y este Entonces Sí Yo creo que Mi papá También era mucho De Siempre ha sido De arreglar cosas Fíjate Eso también Manual Sí Muy manual Muy manual Mi papá siempre ha sido Muy manual De arreglar cosas No le gustaba Tirar las cosas A esas personas A veces le he dicho Campo acumulador Ajá Ok 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 Pero no La neta O sea A veces sí Llega un punto Donde uno se vuelve Yo también lo he decidido Soy a veces De que Voy a arreglar esto Voy a arreglar esto No arreglo ni madre ¿Sabes? Pues o sea Pero hay cosas Que después las arreglas Y dices Ah güey Si valió la pena Me hubiera gastado una lana ¿Sabes? Claro Que son cosas No sé De cocina O cosas así Es lo que nos ha pasado En el restaurante Este Yo creo que Estos dos lados Los he ido Pues puliendo En cuanto yo a Soy muy visual Yo sí soy muy visual Gente Muy visual Y soy muy observador Oye En Bueno Vamos a irnos A A dónde Estudiaste Gastronomía Fíjate que Yo estudié Estudié Contabilidad En el TEC Y pues no va Me cambié Al Ibero A arquitectura Y después Este Me fui a Guadalajara A estudiar arquitectura Ajá Este Trabajé Este Un rato Como ayudante De arquitecto En Casas Geo Ok Y este No me gustó La neta Fue algo así No me vi aquí Es ajá O sea Durieron Un seis meses Ocho meses Y dije Esto no es para O sea Me gusta Soy bueno Si era bueno Porque Como que me aventé Unos cursos De De renders Y cosas así Antes que la gente O sea De hecho Los Los tomé con Algunos de Directores Del Ibero Pues de la carrera Ajá Debimos trabajar nunca Y pues a veces Yo los hacía en ching En la compu Y los imprimía Y los trazaba Cosas así O sea Que pues Digo Me gustaba Echar desmadres Sabes Como no era Como que Entonces Pues no alcanzaba O dejaba Para el último Las cosas Y Pero era bueno O sea Entonces Ya cuando trabajé Dije la neta Pues no es lo mío No No me gustaba La O sea Pues Como me veía ¿No? O sea Y si está padre La neta Yo digo que Es como todo Es como La chinga El cocinero Pues es que A lo mejor Como eres tan Así visual Y entonces Pues te gustaba Esa parte A lo mejor No la parte De andar afuera Exacto Yo creo que No También me gusta Pero No 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 Mire Es como todos los trabajos Yo creo que Cuando aguantas La chinga del trabajo Que es Y te gusta Puta Es lo que Lo que eres Es como Te encanta O sea No lo ves como chinga Hay veces que me han dicho Los Los chavos Que cuando estoy En el restaurante Oye No se quiere ir ¿Verdad? Y pues No Es que Pues no es como que no me quiera Pero se me va el El tiempo O sea Ya había una madre que arreglar Ya había un esto Entonces todo esto viene como de mi jefe De mi jefa De mi abuela ¿Sabes? De toda la información que traes Y entonces estudiaste esto Pero ¿Qué onda con la cocina? Total Este Pues me empezó a ir mal También porque Pues estaba trabajando Y estaba echando desmadre Y no alcanzaba la escuela Y puta Dije ¿Sabes qué? Pues no ya Pa' atrás Pa' atrás Y Cuando me estaba regresando Pues obviamente tenía roomies Y todo esto Ajá Pues ya viendo de que todo Ah ¿Tú estabas dónde? Ya en Guadalajara Ya me fui Ah pues Perdón Estaba estudiando en la Ibero Y me fui a Guadalajara Pero estabas estudiando en la Ibero de aquí De aquí sí Ajá Y en el TEC de aquí No Sí en el TEC de aquí Y en la Ibero de aquí Y luego te fuiste a Guadalajara Estudiando arquitectura A lo mismo Arquitectura Sí Ya después trabajé Y dije No O sea es que no quiero seguir O sea y aparte Pues fue cuando le perdí como el interés Ajá Trabajaste allá en Guadalajara No Aquí en Torreón Que la canción traes Una ensalada Sí Fui Vine Fui Vine Y Y ya cuando estaba en Guadalajara Que ya me iba a regresar Ajá Fue cuando Pues No Ya me estaba despidiendo de la banda Y Y un amigo me dijo El güero Saludos al güero Este Me dijo No güey ¿Dónde vas? No, no, no Me dice ¿Por qué? Porque ya empezaba a cocinar No sé por qué empezó otra vez a cocinar Ok En todo este inter de la estudiada y todo Yo ya estaba cocinando O sea Yo empecé a cocinar antes A ver ¿Cuándo entraste a Laguna Charles? Puta Tenía 16 años Me acuerdo Aquí en Torreón Laguna Charles En alguna vez de independencia ¿Qué hacías ahí? A tus 16 años Te digo Mis papás me llevaban O comíamos familiarmente A veces O cumpleaños O todo En restaurantes Favoritos El de cada quien ¿No? Íbamos Me tocaba ir a ese El chamuco también íbamos Mucho tradicional Este Que ya tuvimos aquí A Juan Javí Si quieren ir a verlo Aquí voy a poner el enlace por ahí Comparadre Juan Y este Pues varios Me tocó Fíjate hasta cuando El tacotote Que lo tenían en Constitución Ahí donde está ahora Una gasolinera creo Entraba así Como drive-thru O sea Me tocaron como cosas Cuando empezaban a abrir El tacotote Sí En el Constitución Ah che No me acuerdo Eran unas hieleras No, no Ahí en la independencia Ah la independencia Sí, perdón Sí, perdón Independencia Sí, sí, sí Que era Sí, porque ahora pusieron La gasolina Pero antes podías entrar Ahí al No, era un terreno Sí No sé si te acuerdas Yo me acuerdo Porque llegábamos Íbamos en el viaje De la escuela Y llegábamos a veces A comprar ahí Al tacotote Era un drive-thru Ajá De hecho Sí, sí, sí Y el era así Sirviendo Entonces Yo siento que tenía Como más este estilo Elegante A veces Antes ir a un restaurante Era pues Ocasión especial ¿Sabes? Sí, sí, sí La raza no iba tanto En los restaurantes Así iban y todo Pero como que Ah Era como Era como el domingo ¿Verdad? Era como Sí O un día especial Ejecutivos y todo Pues sí iban Pero era Me tocó A mí me tocaba ir martes O así Un día que mi papá Tenía chance O sea A lo mejor no era el domingo Era otro día O nos íbamos solos A veces Este Me tocó Fíjate un japonés De parrilla Chingoncísima ¿Dónde estaba El Banregio? En el Independencia Sí Sí Y se llamaba Ay No puede ser Que No me acuerde Pero sí Yo Yo Kohama Buenísimo Algo así Pues bueno Yo me acuerdo Que estaba Súper chavillo Sí Y me acuerdo De la gallinita Que te daban En el O sea Te decían gallinita Ajá Y dices En Torreón Eso Años antes Pues dices No manches Sí No había El boom Del pizza hot No manches Este Entonces como que Pues todas esas cosas A mí me empezó a meter En esto del restaurante O sea Me gusta Me llamaba la atención ¿Sabes qué? La comida Cómo hacían tan ricas Las cosas Y cómo la gente Pues de cierta manera Le llamaba La atención Esto de la comida Claro ¿Qué platillo recuerdas Así de tu infancia? Varios Pero así uno que digas Yo te voy a decir Porque había un restaurante Aquí en Independencia También Que se llamaba La cabaña La cabaña Y Y yo recuerdo haber ido No era yo Así como que Nunca he sido El fan del pollo Pero Ahí probé Un pollo asado Que no O sea La cabaña ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Donde están los farolitos Del triangulito Enfrente Ah No Pero que tenía Una carretita Y un pollo Así en fuego Sí Era la Pues era la cabaña Se llamaba así Era de Este señor Villanueva No me tocó Y este Y ese pollo Yo tengo ese sabor Así en mi En mi mente En mis recuerdos Fácil El del palacio chino Para mí Ajá Es el sabor Así de muchas cosas O sea Si me preguntas uno Dime uno Así de todos Ese Es que era Comida china Yo digo de a de veras Vato Y nunca Ni en Las Vegas Ni en Los Ángeles Bueno No me ha tocado A mí Es más Hace poco fui a uno Muy bueno De Ciudad de México Así Muy elegante Muy chingoncísimo Qué bárbaros Pero la comida estaba Si hay Obviamente siento que Es como de platillos Todo O sea Puta No puedo decir Ah Porque a lo mejor El arroz frito Para mí no fue Algo genial Que si era En el palacio chino Es como impresionante Pero Por ejemplo Había un pollo Pequín Así de que Te lo cortaban ahí O sea Ese era Algo impresionante Que no me tocó En el palacio chino Había como una especie De De sopita Que te daban La sopita de entrada Yo te lo juro O sea Es otro de los sabores Que tengo Vato Me he estado esforzando Tanto por encontrar El sabor Así de cómo lograrlo El cebollín fresco Porque tenía cebollín fresco Dos Tornudos Y nomás Yo también creo Que una vez Me tocó Un pedacillo De pollo Y dije No estoy pollo Sí Pero era algo genial Porque ya sabías que Estabas ahí No, no Estaba buenísima Yo no Y también eso Te digo Es uno de los sabores Que guardo ahí Yo no sé Qué le pasó A la comida china Este Teo Que ahora Todo es fritanga Es que Todo es Mira Todo Es más Hasta ahora Que yo Hace poco Estuve haciendo Como un homenaje Al palacio chino Ajá Este Y hubo raza Que si me dijo Al final Que oye Los últimos días El arroz estaba atropeado Pues sí Obviamente ya se han aventado Como cinco días De esa madre Le agarraron muy bien Pero hay O sea Hay diferencias Entre el arroz frito Que se está haciendo ahora Y yo te digo Yo nunca supe el secreto Sino Fue algo como Que lo hacíamos Y platicábamos En la casa De que O sea Que era malo Porque lo freían Con grasas Y esto Y lo otro Entonces Como que por ahí Yo me acuerdo Y tengo recuerdos Y te digo O sea Las cosas que me gustan Me acuerdo De platos De Carlos De Carlos El otro día Con Álvaro Este De la casa Del vino Exacto Este estaba Él fue también Carlos Y yo me acuerdo Y platicábamos De los platos Que había Y yo me acuerdo Y los cocineros Sí Sí Entonces Este Yo creo que me topó Esa etapa chida Cuando el Carlos A mí me empezó a gustar Ese lugar en específico Porque había dos de moda El Coto Y ese El Coto Y más Me tocó llegar A comer O sea O a cenar Digámoslo así ¿Por qué? Pues porque A lo mejor Era un viernes en la noche Y te ibas a cenar Ándale Y luego Y ahora sí vamos arriba O sea Si hacías ese cambio De De Jalaba pues Porque a veces no funciona No No Exacto Fíjate que Siento yo que Te digo esas vivencias Es parte de mi éxito Ahorita en Malverde Porque me gusta el lugar O sea Y aparte Yo veo la raza que se queda O sea Te quedas Hay gente que Si va y come Y hay gente que no se Hay gente que O sea Sí Sí Es como un estilo pues Pero ese estilo a mí me gusta mucho Y yo me he dado cuenta Que es mucho el estilo que busco yo Cuando me gusta ir a un restaurante A todos los restaurantes que he trabajado Ajá He ido a tocar Y por favor ¿En dónde has trabajado? Cuéntame Fíjate He trabajado así Profesionalmente Pues en el En el Laguna Charly Me tocó primero Ajá Estuve de losa Lavando platos Porque obviamente No me iban a poner afuera Ni en ningún lado No Tenías 16 años Exacto Entonces era así como que A ver Y aparte sería Toqué la puerta como tres veces Y no carnal No Tengo 18 Así como que a la tercera Dijeron así como que A ver güey Pues se anda ocupando Un vato de losa ¿Te rifas o qué? Pero tú Fuiste ahí porque tú querías jalar Sí, sí, sí Sí Vato yo vivía aquí en San Isidro O sea Sí Me iba caminando Ya llegaba ahí No, no Y te lo digo porque En buen plan Escucho tu historia Y Vamos Vienes de una familia En donde En donde Fíjate Eso es importante también Porque a veces que En donde no tienes broncas de lana No, no Y deja tú eso No es que no hubiera Sino La neta Mi abuelo Es una historia De Walt Disney Ajá Es broma Esta historia Se chingó cabrón No, no Lo creo Pero Exacto Estoy haciendo el tech Y no el libero Y no te fuiste para allá Pero no era tanto el tema de lana Porque eso Fíjate que eso me ha gustado A mí En mi forma de ser Nunca lo veo por la lana Porque no me faltó Gracias a Dios Pero se me enseñó Que era muy importante ¿Sabes? Sí Entonces Al momento de que Yo quería trabajar Yo no lo vi mal Como a veces siento Que hay gente que lo ve Como ¿Cómo voy a trabajar? O sea ¿Cómo voy a hacer la balosa? No, yo llegué Porque yo quería entrar al resta A huevo Y a mí la balosa Pues dije Yo lavaba los platos Los domingos En las familiares Sabes que No había nadie Que nos ayudara Todos Y era una chinga Y pelar camarón También era uno de mis Jales de navidad Así desde chavillo Ajá Ya sabía Es más Ya hasta cuando llegaba Así alguien a ayudarnos Ya le enseñaba yo Que mire Patitas de ese lado Vámonos Y este Todas esas experiencias La neta Te hacen perder el miedo Volvemos a esta Experimentarlo pues Entonces Pero que miedo Vato O sea No pues El tú ir allá Ya no ibas con miedo No, no Eso O sea Lo digo Y te lo digo Con respeto Y con admiración Y con aprecio Por esa historia Porque Eso es como Tiene que ser Hoy Hoy todo el mundo te dice Quiero ir a Tienes un contacto Mira Este es tu contacto Toca la puerta Y con el que te habla Le tiras el rollo Pero todo quieres Es como No Te tocaba el nodo Me tocó el nodo Dos veces Dos veces No carnal No se arma No carnal No se armelo Y a la tercera Y me acuerdo De la tercera ¿Sabes por qué? Iba pasando Y un güey sacó el bote Sacó un bote de basura No me abrían Para empezar Nomás me decían Desde el timbrillo Pero una vez Este ¿Quién era? Mauricio Mauricio Quien estaba ahí De gerente ¿No? A mí me tocó Unos vatos ya de México Cuando me tocaron Como gerentes Pero ya Era cuando cambiaron A Carlos Sancharles En el Laguna No me tocó Conocer al gerente Es que era Carlos Sancharles Es cierto En el Laguna No me tocó Conocer al gerente Ok Porque en el Laguna Llegué y pedí jale Y jale como Puta Tres Dos semanas Tres semanas Porque Hasta que ya me vio El gerente O como que Güey No podemos tener Este compa aquí O sea Ya llegó un la balosa bien Este Y este chavillo Pues tiene 16 No se arma Hasta los 17 Ya fue cuando hubo El cambio este Que se cambió De Laguna a Charles A Carlos Sancharles Y ya fue cuando Ya me contrataron bien Porque fui Pedí Ya había trabajado aquí Pues igual Y de lo mismo Si quieren No pues Simón Y luego después Ya este Hubo Se abrió como un puesto De De garrotero Y también dije Pues bueno Vamos a O sea Me gustaba el restaurante Fíjate No sabía que me gustaba Cocinar Me gustaba el restaurante Me gustaba las decoraciones Me gustaba El estilo que lo llevaban O sea Que llegaba el mesero Y te hacía la broma Del caldito de iguana Y tú ¿Cómo caldo de iguana? ¿Sabes cómo? El caldito camarón Sí El caldito camarón Que te regalaba Eso que estás hablando Era mientras estudiabas Estabas en prepa Sí, estaba en prepa Ahí estaba en prepa Ahí estaba en prepa Este Y era Fue como una etapa En donde Porque dejé de cocinar O sea Ahí como que me empecé A meter Me gustó Me contratan ya Trabajé Y me iba en la mañana Más temprano De mi turno Este A ayudarle a los panaderos A hacer el panecito Ese de queso El pan con queso crema Sí, sí Decía No manches ¿Cómo se hace este pedo? Y quería Y después fíjate Hasta también quise ir al coto Y fui preguntando al coto Pero como que Es que Preguntabas del miedo Vato Cuando tienes esa edad También pues tienes miedo Y te dicen que no Y uno rechaza a veces Sí, te agüitas Hay gente que lo toma bien Hay gente que lo toma mal Ahora que tengo restaurante Y que hablo con mis chavos Que veo las edades Y comparo Y veo como Que se entretienen Que no O sea Es un pedo O sea Me tocó Por ejemplo Mis chavos tienen ahí Una generación Todos son como de la A misma edad Pero a mí me tocó Ya hasta jalar con señores ¿Sabes cómo? Me tocó Esta pinche escuela dura De que te malillaban O pinches propinas Y ahora me dijo ¿Qué? Pues hey Mis propinas Y no, no Es lo que te toca Y pues ni pedo ¿Sabes cómo? Fíjate Sixto Siempre me pregunta la raza Voy a mencionar a Sixto Porque siempre Él fue el que me enseñó A trapearme Ok Sixto Lo vi después Fue gerente del campestre No me acuerdo su apellido Sixto Y ahorita creo que No sé Trabaja con los señores Este, Isa Ajá Este, pero Sixto Me enseñó a trapear Cuando estábamos En el Carlos En Charles Me acuerdo mucho Porque pues ya Cuando estaba yo De garrotero Y por eso que mencionas Que dices Pues agarrar el trapeador Y la ansiedad Me dijo No sabes trapear A ver venga Se agarra así La chingada Y lo exprimió Y eso a mí me quitó Me acuerdo mucho Porque fue algo así Como que no mames Tan fácil A huevo O sea Si te destrabó algo Sí, ándale Entonces ya Todo ese tipo de cosas Como que les empecé a perder El, no el miedo Sino agarras Cuando agarras confianza Lo haces mejor Porque ya no te clavas Tanto en detalles Que no son Sino en los detalles Que sí son Ajá Si estás limpiando un vaso Pues se trata Que no tenga manchas ¿Con qué lo limpias más? Con un trapo seco O sea Si te empiezas a mojar Cámbialo Si no vas a estar batallando O sea Cosas así Tips pues Pasa el día Los años Pues ya dejo Como que me aburrí también Porque duré Mucho de mesero No me daban mucha chance De cocinar Porque estaba morro Y pues ya tenían ahí Una línea de güeyes Pesados Y aparte te caciqueaban Las propinas Pues más te aburres Y me da gusto Fíjate porque Veo He visto cocineros De esa línea De esa línea De Jale De ese restaurante Uno Está desencargado Creo que ahí En el Super Salads Ajá Fíjate uno El flaco Ok Está encargado En el Super Salads Y este Él hacía los panes Y él el de postres Ajá Y así Malandrillas Le gustaba Te ponían Cártel de santas En sus Los de ¿Dónde están perros? ¿Dónde están perros? Un vato que le dicen El tiga Eso es También Lo he escuchado mucho El tiga El de los cocineros Es El de este El Rodman También Un vato así que Estaba todo tatuado Como el Dennis Rodman Sí, sí O sea En esos tiempos así Entonces Como que se me hizo padre Que fui de una generación Álvaro O sea De una generación Pues de gente que Le ha topado Sixto Sí, sí, sí Creo que Te digo Sixto A mí cuando le vi al campestre Le dije Anda güey Qué bien El bueno El campestre Entonces El de A y B Sí, sí No Y conoces gente Que yo creo que te hace ¿Sabes cómo? De alimentos y bebidas Quise decir O sea El de alimentos y bebidas Entonces Este Sí, el bueno Bueno De hecho ahorita Este Este Ay Se me fue la onda Está ahí Como el bueno De alimentos y bebidas También un Un ex Laguna Charles Ah, fíjate Ándale O sea Y después los veía Ya de cliente Ya más grande Ya 18, 19 Los veía En otros restaurantes Que ya empezaban a abrir ¿Qué pasó? Pues cuando golpea Lo del crimen organizado Todo esto Pues se acaban los restaurantes ¿Sabes cómo? Entonces Yo Yo Ahí es donde Pues como que se Dejo cocinar Estoy con la arquitectura Nada que ver De lo que es la cocina Pero a mí me gustaba Comer bien Siempre me ha gustado Y de todo ¿No? Ya en Guadalajara Dejo lo de la arquitectura Me quería ir Y un amigo El güero Me dice No güey Pues a ver Yo sé que quieres estudiar cocina Porque pues le dije a mi jefe Y me dijo ¿Estás la oco güey? Era otro tiempo Obvio O sea Pero obviamente Ya tenía rato allá Dijo güey ¿Qué traes que te quieres cambiar de carrera ahorita Cuando ya te falta O sea Un año y medio O sea En la bronca era Que te faltaba un año y medio Y te ibas a cambiar de carrera O que estudiaras cocina Yo creo que todo Pues obviamente Como jefe Está pendejo este güey Ya le metí un bar ¿Cuánto? Obviamente yo lo veo así Y digo Pues tenía razón ¿Sabes cómo? Sí Pero el güero Me dice Mi compa güey Me dice No mames Yo te rayo el primer semestre Esto lo rayo No mames O sea Tu compa Te pichó el primer semestre Vamos güey Pero no te vas Vamos Yo A ver si es cierto Llegamos Y yo pues le dije No mames güey ¿Es en serio este pedo? Ya fuimos Obviamente No llegué ahí Ay sí que traigo todo ¿No? En la cartera No o sea Fuimos y Y este Pues que junta estos papeles Y le dije Ya ves güey Nos fuimos a un rol Cenamos y la madre Y al día siguiente Fue otra vez güey Me dijo Órale güey Vamos güey Y yo Ah chinga Neta güey O sea Yo pensé que se iba a pandear ¿Sabes cómo? Ya no güey No si fuimos Ya con mis papeles y todo Y boom rayó güey Y ahora vamos por el uniforme Y te voy a agarrar un cuchillo Tarjetazo y todo Sí, sí, sí Y dije No mames güey Neta Pues dije Bueno pues vaya Pues todo completo ¿Qué dijiste? Pues mínimo un semestre Sí me gustó que me dices Yo voy a invertir Siento que te va a ir bien Te lo juro Me acuerdo mucho Porque rayó Es todo eso güey Aparte ¿Quién hace eso? Ándale Sí, sí O sea Y es un muy amigo mío Muy 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 amigo De Guadalajara Lo sigues frecuentando Sí, sí, sí Es de mis carnales Y este El O sea Todavía la fecha Siempre me acuerdo De ese De ese detalle ¿Sabes? Y ya ha venido él A comer a tu restaurante Sí, sí ha venido Tiene varios amigos Aquí en Torreón también O sea Después ya se hizo De más amigos laguneros Los laguneros rifan En muchos lados En todos lados Puta Sí, sí, sí Este Pero pues ahí empecé Y empecé estudiando En la UAC Ahí en la UAC No era mala universidad güey O sea Malo Una escuelita Que fíjate Al final Como que fue la que Pues nos quedó A toda madre ¿Sabes cómo? Ajá Porque yo vivía cerca de ahí Entonces este Pues no había tanto pedo O sea Todo chingón Pero cuando Empiezo a estudiar Y yo ya sabía Dos, tres cosillas De pues De Yo siento que La cocina Es mucho que ver Con lo que pruebas Siempre es lo que pruebas O sea Y qué tan abierto Estás tú A probar cosas nuevas ¿No? Entonces Empiezo a cocinar Me mandan a pruebas Así como a Prácticas Y Y obviamente Pues tenía ahí unos compas Que ahí en el campestre De Que no se llamaba campestre Era otra Era otra colonia Fuerte de Hierro Podía hacer mis prácticas ahí Ok O sea Y nomás me las firmaban Y nomás iba a nada Pero no quería eso Como que ya me estaba gustando Ya me gustaba desde antes Cocinaba yo Me gustaba hacer experimentos Estamos hablando del primer semestre De gastronomía Sí ya Primer semestre Ya pasando todo esto Pero ¿Cuánto duraba? ¿Cuánto duraba la carrera? Creo que son cuatrimestres O sea Son tres cuatrimestres Un pedo así O sea Porque tú tenías de gracia Un semestre Lo que tú A tu jefe le hacías Contra que Que no Sí No O sea Mi jefe ya como que Él dijo Ese es lindo Dije ya O sea Échale ganas tú A ver cómo le haces Ok Entonces Este Otro compa Me acogió en su casa Y me dijo No güey Vente Vente güey Y mientras estudias Todo esto Vives aquí conmigo Y pues me quedé Otros este Ocho meses Y no Ya me quedé un chingo O sea ¿Tú quedaste ya? Ya se empezó ahí Después te digo Empecé a hacer las prácticas Yo no quise hacer prácticas Y me fui a hacer prácticas A un restaurante Bueno De Guadalajara Este es bueno O sea Es muy bueno Porque está en una zona comercial Buena Es tradicional Es muy buen restaurante Pero no hay como O sea No es de estos restaurantes De alguna persona Que esté como Con hondita O sea Eso me refiero a veces Con Es que hay Tú sabes que hay muchos restaurantes Sí, sí, sí Para todo tipo de cosas O sea Era un restaurante Digamos tradicional Sí De business De business De business No había Autorías Había un Creatividad Sí, había un chef francés Pero no tenía cotorreo O sea Ok Para mí no se me hizo como que en ese tiempo Es el que estaba Porque no mames Me tocó ver cosas que no estaban bien O sea Que decía Oye Está bien el truco este güey Pero pues si estás cobrando un chingo por esto Pues haz la nueva O sea Sí ¿Sí me entiendes? ¿Cómo qué? Alguna salsa Por ejemplo Salsa es revivir salsa Si me entiendes Entonces este Pues eso era así como que Para que la gente que nos ve Y yo también Podamos entender esa parte Sí, sí Hay raza De cómo truqueas el El show este, ¿no? Sí, sí O sea Hay raza que Que sí Que sí este Se avienta trucos Sí, sí Sabes cómo hasta Consumes en polvo O sea Ya todo hay O sea Hay que entender Hay que entenderse a lo que voy Revivir una salsa ¿Te refieres a una salsa picante Que comes en la mesa? ¿O una salsa de Ándale? De 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 pasta ¿Qué hay que decirlo? También O sea En las gorditas En cualquier de tacos Pasa eso O sea Se los llevan Traen Empieza a burbujear la salsa Un poquito de vinagre Y no está mal No está mala No te va a quedar pesada O sea Nadie te va a servir algo malo Porque es meterse en un pedo Si me entiendes Pero Si hay cosas que a lo mejor Pues uno Simplemente O sea Hasta uno como cocinero básico O sea Yo creo que la gente que nos escucha Ahí Habemos gente que dice Puta a mí se me quema el sándwich ¿Sabes cómo? Sí, sí, sí Entonces Y no porque Puta Este menso Sino Yo digo porque el güey A lo mejor que tal que el güey Es pinche astronauta ¿Sabes cómo? O sea No tiene tiempo para ese tipo de Cada quien para su Zapatero o su zapato ¿No? Sí, sí, sí Entonces Pues todo ese tipo de detalles Empiezo yo a verlos Empiezo yo a notar Me deja de gustar un poco el restaurante ese Y estaban abriendo La docena al lado Ok En ese tiempo Ah, ya entiendo Estaban haciendo la nueva docena en andares De ahí tu afición y gusto por el mar Las conchas Y todo eso Sí, 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 exacto La docena es un restaurante de mariscos Pues muy famoso en No solamente en Guadalajara Sino en México Tiene varias sucursales De ahí en Monterrey también creo, ¿no? ¿O no? Yo creo que en México y en general ¿México y? Sí ¿Y Guadalajara? Tienen nada más en México y en Guadalajara Ah, ok Dos y dos Ah, en Vallarta también En Vallarta Sí, próximamente Cancún Creo que va a haber un docena de Cancún Ahí se los adelanté a lo malo Este Lo querían abrir A mí me gustaba Igual que el Carlos Sin ningún efecto Me gustaba el restaurante O sea, me gustaba El techo La palapita O sea, el sistema O sea, ahí yo vi algo Ah, y otra Algo más importante Yo venengo de Torreón O sea, estoy en Guadalajara Fue ¿Tú qué piensas Que voy a saber de pescados? Sí, 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 sí No vale nada Entonces eso me llamó Un chorro la atención De que yo veía a los cocineros Rebanando el pescado El chinga Con tres, cuatro movimientos Ajá Que los hostiones O sea, saber de hostiones Puta, me voló la cabeza O sea, sabores Cómo saber qué sabe A una hostiona A qué no sabe O sea, los productos Que hay que decir La raza que no es No es que hay Es que Allá tiene la ventaja Que está muy cerca del mar Está más cerca del mar Pero además No había esta distribución Que hay ahora No, no Pues mira Es algo que tiene que ver Con lo de Con Malverde Ajá Esto tiene que ver Con Malverde O sea, lo de arriesgado Dijiste, por ejemplo Bato, aquí donde conoces Mucha gente que te venda Pescado fresco Nadie O sea, lo entendemos Porque uno Ni se come tanto pescado En la laguna Ajá O sea, sí comemos Sin saber En cevichitos Sí, sí, sí O sea, comemos más marisco Sí Camarón Exacto Comemos más carne Vaya Ajá Ponle ahí No, no Pero me refiero del mar Así como pescado Pues no tanto Como, por ejemplo El marisco Exacto Mucho camarón Exacto Y es más fácil O sea, la gente A veces no le importa Que sea congelado Si me entiendes Aquí en Torreón Pues total Yo empecé Te digo Estaba en la docena Este Una Yo no sabía Y un amigo mío De Durango Que estaba viviendo Era rumi Del chef de la docena Que iba a ser O sea, el del bueno Del chef Ajá Pero apenas estaba abriendo La docena A mí me gustaba la otra La primera Una La de Sao Pablo Y estaban abriendo La de Andares Entonces yo quería trabajar En la de Andares Y dije, pues Vi que se abrió Como un puesto Y voy y me entrevisto Y ya había cotorreado Yo con él antes Pero como que Pues yo no sabía O sea Y eché desmadre en su casa Y a lo mejor Igual O sea Una mala copiada O algo ¿Sabes? Sí, sí, sí Pero pues total Me entrevistó dos veces Y las dos veces Me dijo que no Así de que no A ver Dame sus papeles No Ya Sí Así Así Y yo Pincha madre No Pues ni modo Ni modo Entonces Como que en una peda Un día así Le dije Güey Por favor Déjame trabajar Quiero trabajar para ti La chingada Y como que Dijo Así nomás Como que Yo creo que andaba de buenas No sé Tomás Y el tío Y me dijo Mañana Mañana ve y te presentas ahí con Paulina Y le dices que Que le vas a ayudar Y ahorita yo le hablo Ya Así ya No me estás chingando No mames Si al día siguiente Obviamente Fui en ching en la mañana Y me acuerdo que faltan clases Esa vez Porque O sea Me dijo A esta hora A esta hora Si no estás ahí A esta hora Y creo que llegué Y todavía ni llegaba nadie Era Me llegó Me mandó antes O sea Me puso Las que son Las que son de regla Te la anovatió Sí Ahí estoy esperándole Pues ya llega Paulina Me acuerdo que Me había ido a comprar Este Un mandil Porque no tenía mandil negro Y era Llegué para Ponerme la chingada Y me pusieron en producción Ahí con ella Y ahí me enamoré Y lo que dijiste Te pusieron a pelar camarón No hombre Aquí de aquí soy Sí Literal Hasta fueron como Nuestros topics Porque me decían Oye Pues no estás Era gacha Era así Cocinera de esas rudas No estás tan pendejo Para pelar camarones Hasta eso Pero le encantaba Que me aventaba 50 kilos Y llegaba con los 50 kilos De espinaca Y fue donde yo Empecé a entender Todo este cotorrel ¿Qué son los 50 kilos De espinaca? Te traen 50 kilos De espinaca Para picar O para pelar O sea Y es donde Tú dices No mames Y se acababan Los 50 kilos De espinaca Y ten ahora La zanahoria A pelar Los 50 kilos De zanahoria Pues yo estaba en producción Es la parte difícil Es la parte friega Así Entonces este Ahí empiezas a entender ¿Por qué el cuchillo? ¿Por qué lleva tu cuchillo? Porque si agarras el restaurante En la fila Les vale madre Ahí es el cuchillo del resta El que lo va a usar Lo afila Ok Y si se chinga el filo Pues el que sigue Pero si ya llevas tu cuchillo Sabes que A lo mejor No lo tuviste Echando antes de afilar Pero lo traes al 100 Sí, sí, sí Y no lo cuidas Le sacas brillito Con la chair Y vámonos Y los 50 de espinaca Pues te la pérez prado Ajá Entonces Esos fueron cosas Que empiezas a aprender ya Empiezas a agarrar ¿No? O sea Yo te digo O sea A mí yo siento Que una de las cosas buenas Que tengo Es que soy muy observador Ok Entonces ya me daba cuenta Que en vez de hacer Media hora O una hora Haciendo la espinaca Y ya sea 20 minutos Ah, güey ¿Por qué? Porque me daba después Una chancita De ir a echar un cigarro De De, o sea O de echar ojo ahí A lo demás Sí, güey Hasta echar una papa ¿No? O sea Algo Un break leve Porque estás todo el día parado A veces, güey Son No son 8 horas A mí me tocaba A veces 12 horas Y no era Eso es lo que a veces A veces la raza Habla de este pedo De que Terror restaurantes ¿No? O sea De que Yo siento que obviamente Hay Si hay jefes culeros Como todo en la vida O sea De abogados De lo que quieras Hay jefes gachos Entonces Te vas acostumbrando A unas cosas Y hay unas cosas Que sí ves como bien Y otras cosas que no ¿Sí? Pero cuando te están exigiendo Como más jale Más tiempo Y si te lo están pagando A lo mejor te tardan A lo mejor esto A lo mejor lo otro Pero O sea El trabajo Te está dando Por ejemplo Yo quiero mucho la docena Porque a mí me enseñaron cosas Que ninguna escuela te enseña Y no te estoy hablando Nada más cosas de cocina Ajá Sino de producto Sino de administración Sino de manejo de personal Porque capaz Están capacitando constantemente Cómo es un Cómo es una recepción De marisco real Güey No que te lo vea el libro Y te diga Agarra así Tiene que estar a 80 grados No O sea A ver Ven güey Hay veces que llega a 80 grados Pero al momento de esto Pasa esto Y O hay veces que Aquí está tan El ambiente Entonces tú tienes que meterlo acá O sea Ya Lo de verdad Lo de verdad Entonces Cuando Ya entro Como en todas las carreras La escuela sí te enseña Obviamente Te da las bases Pero Pero la práctica Es lo que hace el maestro Yo creo que Es como si dijeras Una compañía De primer nivel Y una compañía Que está empezando Que a veces Pues la compañía Que está empezando Que batalla con el El de contabilidad Y batalla con el de taller Y pues No sé Dejamos Este A la Tesla Que ya Yo creo que llegan los güeyes Y nada más le vas a picar 10 veces este botón En todo el día Y luego ya nace este Y ya ve Sí, sí O sea Ya cuando empiezas a ver Todo eso Que tú dices Ah cabrón O sea Ya cuando recibo Yo checo esto 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 Y esto Abro un limón Esto Esto es lo que debo de ver En los pescados O sea Te llegaba el limón Y habrías un limón Para probarlo Sí Vato ellos Fíjate Son tan chingones Que ya ellos Broqueaban el limón O sea Broquear me refiero a que Tenían un vato Que les estaba Haciendo compras de limón Porque Muchísimo limón Sí Con heladas Entonces pues ya Negocias un precio Con el Con el Con el Con el productor Con el productor directo Y tu broker Que es como tu Intermediario O sea O sea Lo que voy con Todas estas cosas Que son Dices Ah cabrón Claro Porque ya tenían Tres Cuatro Restaurantes Que tenían Dos Dos Pero lo que vendían Es lo que se vende Es impresionante O sea Lo que voy es Y luego Espérate No nada más Yo no nada más Veía eso O sea No era lo que La cantidad Sino era La cantidad De producto Bueno Fino O sea Que puedes echar Voy una vez Echar a perder Un atún Puta Si me está Escuchando Tomás Perdóname otra vez O sea Yo cortaba el atún Pero en las primeras Lonches Las primarias O sea Lo El ronqueo Yo hacía el ronqueo Más no me tocaba A mí hacer El porcionado Ya O sea Yo sacaba las piezas Grandes Esto es Acami Esto es La parte Baja Toro El lomo Todo el pedo Pero ya lo mandaba Yo y ya Había un güey Sayayin Ahí que se aventaba Todo el chale Sayayin Sí, sí Pues cortes perfectos Para la raza que nos está viendo Y que a lo mejor No le cacha mucho el rollo Es el atún grandote El atún El animal ahí El ronqueo es cuando Le cortan cabeza Le cortan Las lonjas De los filetes Y de ahí Salen otros O sea Ya que le quitaron Todos los lomos Pues más bien Los costados No sé cómo se dice Ya después viene otro Que es el que hace los Güey Yo nunca había visto Un atún en mi vida Ajá O sea Yo creo que ya Es más famoso Es que yo lo vi una vez Porque andamos grabando En el programa X Hace también un buen Y fuimos a grabar A Mazatlán Y salió Traían un atún Estamos en la marina De ahí Se dio el atún Y tal Le dieron a la torre Y nos dieron Una lonja de atún Que nosotros Llegamos al hotel Y se la dimos A la de la cocina Se la regalamos Ahora en el barco Te las hacen Y todos los mismos Marineros Ahí con la Sí Pero a mí me dieron Una lonja Yo ¿Qué hacía con esa Pues fuimos Y en el hotel Donde nos quedamos Pues te la regalo ¿En serio me la regalas? Oh sí No y yo cuando lo vi Pues la primera vez Lo mandaron de 60 kilos Me acuerdo que nos tomamos Una foto Y estaba así Nos pusimos al lado Así de la foto O sea Y dices Pues por eso me encantaba Ese lugar Porque Yo en mi vida Había visto un atún Una mechichiluda No mames O sea Ok Esa madre O sea Entonces Ya cuando empecé A trabajar ahí Pues este La escuela Facilísimo Y me iba toda madre Porque Pues ahí entre los Cocineros Oye me toca hacer Esta madre Mañana de examen Ah pues hazle una espumita Mira con esto Que estamos haciendo Y de chingada Y obviamente Hacíamos espumas ahí Y para el resta Pues ya sabía Yo todo eso Me empapé en lo del resta Iba a clases Pero Si le empecé ¿Para qué usas las espumas? Pues es más que nada A veces Detalle Adornito Si hay sabores A mí por ejemplo Fíjate Yo no uso espumas Porque A mí hay algo que no me gusta De las espumas Cuando lo pones en un plato Como una tostada O algo así Para mi gusto Para mi gusto Me ha pasado varias veces Que cuando son espumas Picosas Se me va la Si respiras tantito Y se te pega en la garganta Allí vamos carnal O sea Me tocó una espuma de habanero Imagínate en la garganta O hay gente que Espuma de jalapeño Hay gente que hace Espumas de sal Como para darle Ese toque salado A las cosas Y le da detalle O sea Es un sabor Es un saborizante Húmedo digamos Esa es la famosa Cocina molecular ¿O no? Sí, no O sea Así es Pero pues a veces Dices es que una espuma Era la manera En la que Podías llevar ese sabor A ese A un taco Ok O sea Es un taco Pues sí Pero le hicieron una espuma Una espuma de queso Ah ¿Por qué de queso? A lo mejor Porque no quería el güey Que fuera un sabor Tan intenso Como un queso Como una quesadilla Sí Y sentías el queso Entonces ya le pusiste Y aparte un toque mamador Pues doble punto ¿No? O sea Yo siento que va por ahí Todas las cosas que se hacen Oye a ver Espérame 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 Regresémonos al atún Pues este Lo echaste a perder Porque ya le quitaste No Porque Está otro chef nuevo Y Tomás Tomás no estaba Y yo Pues yo era Las de cuenta Que Tomás me decía Brinca Y yo brincaba dos veces Pero Y por eso Por eso Tuve esa oportunidad Fíjate que Nunca Exigí mi pago O sea No porque No le digo a la raza No lo hagan No van a decir Este güey está pendejo No Sino porque Yo estaba ahí Más que nada Porque estaba entendiendo Lo que estaba aprendiendo Estaba viendo Con quien me estaba relacionando Es que eso es bien importante Y yo valoraba Todo eso O sea yo Y es lo que le digo a mis chavos Mis chavos que tengo trabajando No ha cambiado Yo creo que en dos años y medio De De Entra uno Y se va Este No pues no se nos ha ido Más que porque se van a otra ciudad O así Ok Pero Son chavos que han valorado esto Fíjate Porque he llevado cocineros De primer nivel Al restaurante A cocinar Amigos que Les han enseñado Cosas Me da gusto a veces Que fíjate Siendo chavitos Que No Ni siquiera Se preocupaban por un cuchillo Ya armaron sus estuches Ok Este que Y a veces hasta me mandan De que Oye El tianguis aquí en este Y ¿Cómo compraste esta madre güey? En el tianguis chef Vayas a este puesto Y la madre Y he ido y Güey Cosas Tesoros Si te encuentras cosas ahí Tesoros Entonces El otro día me dice un vato Flipi ¿Cómo le hago 15 aquí con la tabla de sal? Me la encontré en un tianguis en 100 pesos Una tabla de sal Por ejemplo Sí O Cuchillos Esto me costó 250 pesos Esto así 30 pesos Un libro que compré De comida vegetariana Chingoncísimo De un vato De Israel Ajá Lo tenías Como que le cayó agua Y estaba en uno de zapatos Así como dobladillo Y le dije ¿Qué cuento por el libro? Está en inglés 30 Ah no Bastante dura Y dije Güey O sea Es bueno darse la vuelta a veces Porque Sí No se ofrecien No se ofrecien No O sea Y volvemos a lo mismo Sí Sí Obviamente no es lugar O sea Como que cada quien sabemos O sea Hasta donde nos arriesgamos Todos y todo O sea Se entiende Pero eso es parte De lo que te digo Tenemos Pocos esa ventaja De poder Gozar de todos los tipos de mundos Sin sentirnos Sin sentirnos Vaya O juzgados O algo que yo siento Que nadie debería sentirse así O extraños O ajenos Ahí Yo creo que la raza Entre más pierde ese tema Ese miedo a las cosas Más En todos los entornos En todos los trabajos En todos Yo creo que tú como Como periodista Como de radio y todo Pues güey Entrevistas Has entrevistado a N cantidad de gente Has platicado con N cantidad de gente De tocho Y yo creo que tú has Agarrado Y dices Ah güey Pues esta es la Yo soy así Relax Porque pues Me gusta escuchar a todos Sí, sí, sí Pues es que Vivimos en un entorno Exacto Y el entorno es todo Exacto Y está mal Yo creo que a veces Que seamos pues muy cerrados A nuestro entorno Ajá Y pero lo tienes que Además disfrutar Y yo A mí hay algo Que me gusta es Conocer raza ¿No? A mí me gusta eso Conocer y Y de todo O sea Y de todo aprendo Soy como tú dices Muy observador O sea Entonces Por ejemplo Este No me es ajeno El tianguis O el mercado Ándale O la tienda fifí O la que Sí O sea Y me he topado Me he topado mis trabajadores ahí O sea A veces a A un cocinero A dos cocineros Me he topado Y que Que ole chaya Que ole Y pues Que vamos y Ay ya viste estos cuchillos Y ollas He comprado muchas ollas chingonas Y date Hoyas chingonas Chingonas De esas así de Que no las encuentras A veces en las tiendas O vas ya a tiendas caras Y carísimas Pero De doble remache O de cobre Pues es que hay gente Que tiene esas cosas Que ni sabe que es Y las Y las suelta ¿Por qué? Pues porque Eran de su jefa Y nunca cocinó Exacto O sea O sea También te das el lujo De tener tu cuchillo caro O sea Sabes como Sí A ver Teo Vámonos Porque el tiempo se nos va Y Me voy a brincar De la docena Al Malverde ¿Ese fue tu primer restaurante Que pusiste o pusiste otro? Tuve una cafetería En Guadalajara ¿Tuviste una cafetería en Guadalajara? Las personas que han abierto estado Menos en la de Polanco Ok Esa es la única Que no En la de Vallarta Estuve también Trabajando un rato Este Me da O sea Me gusta darme a veces Mis escapadas Fíjate Yo todavía siendo dueño Voy y trabajo gratis A veces a restaurantes Por pulirme Por Por aprender cosas nuevas También O sea Exacto O sea Y mucha gente lo dice Los mismos trabajadores Se me quedan así Como que Oye wey ¿Por qué vienes Y pues nomás Las propinas te tocan Le digo wey Porque Pues ya no es esto O sea No sabes lo que me estoy llevando De aquí De nueva experiencia Nuevos sabores Nuevo todo Cómo simplificar mis procesos Cómo todo esto Y No todo el mundo te da la oportunidad O sea Yo creo que ahí me la dan En la docena Porque saben que Pues es donde me formé Y me gusta mucho hablar de ellos Porque es un restaurante Que sigue rompiendo Con todo esto Ok Yo dejo la docena Cuando abrimos La de la Roma Al final Si me empiezo ya a sentir Un poco Me iba a ir a Nueva York Fíjate Me iba a ir a Nueva York Ya me habían conseguido Ya una entrevista Con esta Daniela Soto Ajá Un amigo Este Un chef amigo mío Que ahorita está en 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 ¿Cómo se llama? ¿Quién es Daniela Soto? Daniela Soto Ines Este Ines La que ganó Mejor chef Ah La que ganó Sí güey Ya 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 Si vi Estela Porque salió La noticia De una Pues de una mexicana Sí ella Sí 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 En esos años Fíjate Ajá Y un amigo Que vino aquí Que fue una de mis influencias También porque Tomás Tomás Me enseñó Todo esto Que la cocina De producto El producto Importa mucho Cómo tratarlo bien Cómo cuidarlo Cómo mantenerlo Sabores Él es muy de sabores Y sazones Mexas Chidos Ajá Él Él me enseñó A convertir Estos sabores No tradicionales En tradicionales Y Sergio Mesa Que es la otra influencia Que tengo yo Él ahorita está en Malasia Tiene un restaurante Chingón Se llama Mano Él siempre Él estuvo en Noma Él estuvo Él de los cocinos Más profesionales Con los que he trabajado Ajá Es él Noma Estuvo en En varios restaurantes No me acuerdo Ahorita Son un chingo Ajá En Mugaritz Creo En Chile Varios Y él se encargaba Del departamento De investigación Son de estas personas Que hacen Que papeles Que cosas así Que espumas Que cristales Entonces Cuando ellos dos Se juntan en Guadalajara Por una cafetería Y yo empiezo A trabajar con ellos Entonces yo aprendí Muchas cosas de esas De postres De cosas así De cristalización Nieves Todo esto Ahí Entonces ya cuando Cierran ellos ese Sergio se va otra vez a Asia Eh Abren la docena De Ciudad de México Que fue la primera Me voy Y ese año Pues me empiezo yo a enamorar De mi esposa aquí ahora Ajá Y pues no aguanté Y me regresé En vez de irme a Nueva York Dije no O sea es que la neta Pues me regreso Y veo a ver qué Este Por el amor El amor Chema Dice Hay que ponerle una etiqueta Que es peligroso Bueno pero pues No fuiste a Nueva York Pero aquí estás en Torreón Total Empecé a trabajar otra vez En el negocio familiar Mientras pues de que Este Me establecía Aquí en Torreón Y trabajé un año Dejé un año de cocinar Pero Cocinaba en la casa Y participaba En estos Concursos Y Vicente Me jalaba mucho A sus cursos De parrillería Ajá Saludos a Vicenzo Al Pope Sí Y este Muy muy amigo mío Él ha sido mi amigo De toda la vida Fíjate Ok Desde jugamos Fue desde Puta 12 a 11 años En el Parque España Los eran camaradas De siempre Sí Sí Entonces me jalaba mucho Y pues siempre traía Esta que quería Seguir cocinando Y que o sea Yo veía que no había Marisco fresco O sea que la gente Compraba marisco ongelado Que o sea era una tendencia Que no existía todavía Ajá Y abren el su hoy Y dije Ah no mames Pues estos güeyes Van a poner eso Obviamente mi idea Que ya traía De mariscos Ceviches Porque lo platicaba En la casa Y me decían No mames güey ¿Cómo vas a traer Osteones aquí Ni consume la raza Y está loco güey Y sí fue un tema Al principio Pero pues digo Bien a la raza Ya le gustan Los hostiones más Veo que los hostiones Al grill se me mueven Muchísimo Se me acaban Este Sí Hemos cambiado cosas De total bueno Pues llego aquí a Torreón Empiezo a trabajar Otra vez con mi familia En el rancho Y todo esto Y empiezo a ver Todo este producto chingón Que tiene la laguna O sea quesos güey No es Las parras Este Las uvas El vino No mames Los quesos Es lo que más me empieza De llamar la atención Es que como cocinero Pues si traes otro palabra Y empiezas a valorar Las cosas que hay aquí Por ejemplo Tú vienes de un De un De una escuela De la comida fresca Pero pues llegas acá Y de alguna manera Vuelves a tu raíz Con la brasa El humo Ándale O sea exacto En Guadalajara Nunca comí carne Nunca comí carne No había No había Y la que era mala No y Sí hay lugares Muy buenos Pero muy caros Pero muy caros Yo siento Y a veces No es el lugar Ni que sea caro Sino es el parrillero O sea Tuve compas Que quisieron poner Restaurantes de corres allá Y los pusieron Y les fue mal Porque el parrillero Pues chingaban al rival Lo hacían mal No les sabían Como nosotros Que como la raza dice Güey Nosotros aprendemos En pañales A prender el carbón Aquí en la laguna Y hay buena carne Porque hay mucho ganado Entonces Como yo decía Antes Ibas a cualquier costillitas De cualquier esquina Y te chingabas un Revive Premium Chingón Sí O sea Comprabas un O puedes comprar Una carne A lo mejor No va en esta tienda En esta boutique De carne Que dicen Así súper ultra angus Guau Compras uno En la carnicería De la esquina Pero lo preparas Y lo dejas chido Exacto Te queda al punto Y te queda suave Y jugoso Y todo ese show Y sabes Porque ya sabes Cómo tiene que quedar la carne Qué buena carne O sea Más bien Nos tocó también Volvemos al Nos tocó la buena carne Ahora ya sabemos Que se va la carne Toda Porque es muy buena carne La que se vende en Torreón Y nos dejan aquí Pues a veces El bachancito Porque también Compramos barato Exacto Compramos todo el pinche Fin de semana Carne asada Pues también Bueno Es que también Aquí estábamos acostumbrados A que la carne No era el producto caro O sea Digo Era un producto Que claro Que era costoso Pero No como ahora Porque lo que tú dices Es como Quiero pensar Que en Michoacán Pues antes La raza Igual agarraba Un aguacate Y se lo echaba ¿No? Y de la mejor calidad Ándale Y hoy Y hoy En Michoacán A lo mejor Un aguacate Y te dan Una madre Que parece limón ¿Por qué? Porque todo el bueno Ya se está yendo Para otro lado Exacto Y te le dan Uno gacho Y caro Pues está canijo Oye Hermano Creo que te voy a tener Que invitar Para una segunda ocasión Porque La plática Está bien sabrosa El tiempo se nos va Pero Así para Preguntas rápidas Y muy concretas ¿Cuál es tu platillo estrella? ¿En Don Verde? Ajá En tu vida Ah en mi vida O sea el que tú digas Es que yo Este platillo Es el que mejor me queda Fíjate que no es que me quede Sino yo Para mí el platillo Hasta ahorita Que me ha O sea si me dices Emblemático Emblemático Que me guste a mí Mío Y que a lo mejor En muchos años No va a cambiar Por lo que significa Y por todo Yo creo que va a ser En el Mi restaurante va a ser La tolvanera La que hice el postre este De Como de Café con chocolate Ok Y con 43 ¿Por qué? Porque Fue un postre Que hice cuando La pandemia Yo no No me considero Que me guste mucho Hacer postres Para empezar Pero tuviste la escuela Pero tuve una muy buena escuela De un muy buen repostero Este Hice prácticas Ahí con él Un rato Y me aventé un curso Con él Este Jesús Escalera El de la postrería De Guadalajara Ok Y él creo que estuvo En el Bully Allá en España Él estuvo en el Bully Trabajando como jefe De pastelería O sea Chingón Y ha ganado varias veces Varios premios Entonces Cuando tengo este curso Con él Pasan todas estas cosas Donde empiezo a entender Ya más a fondo Texturas Más a fondo Todo esto Y un día Ya regresando Del curso Era plena pandemia Estaba yo viviendo En el rancho De la familia Estaba yo Me fui a vivir allá Para pues digo Estaba trabajando allá Y estaba viendo Y seguro allá Y Sí Entonces Un día se me ocurrió Que quería hacer un postre Pues de estos Que hacía en la postrería Y son postres complejos O sea Postres que tienes que dejar reposando Ocho horas Y luego darle otro proceso Y aparte usar El equipo especial O sea Entonces Tenía el equipo Este Tenía varias cosas Tenía Por ejemplo Un compresor Lo tenía en el rancho Entonces Me lo llevé al taller Es la primera vez Que hice eso Pues me lo llevé al taller Y con mi pistola nueva Hice con chocolate Y la pinté O sea ¿Qué era la tolvanera? La tolvanera es un postre Que hice en forma de una nube Ok Y ese día Había comprado chocolate Para pintar blanco y negro Y no podía salir de la casa Porque allá Pues la tolvanera Era tipo Las gachas Porque así no hay Algo que tenga mucho la tierra Así se sentía Directo No podía salir de la casa Y ese día Me creo que grabé Voy a hacer un postre Así en el Instagram En las stories nomás Todavía no estaba Malverde Todavía no estaba nada Y hice el postre Sí, me sorprendió Me gustó tanto Y me ha gustado Que a la gente le gusta mucho Por los sabores Por todo Y por lo que significa De aquí de Torreón Que es muy Muy emblemática Las tolvaneras de aquí Vayan a probarlo a Malverde Se los recomiendo mucho Ahorita les vamos a dar Todos los datos del lugar Mira Me va a quedar contigo Hablar De la parte de la historia Que debe de contar Tu restaurante Me va a quedar contigo Hablar de la parte Ya hablamos de la parte Cocinero Pero tiene que ver Esta parte empresario Porque Porque la gente No mucha gente Entiende Sabe o conoce Que el restaurante Es una empresa Por eso hay muchos Que abren Y cierran luego Luego Porque tiene un proceso Como cualquier otro negocio Empresa Escuela Psicólogo Es todo Está cañón Y bueno Pues hablar también De la parte De este cambio generacional Que hablamos al principio Que a ti te tocó De cómo lo vas adaptando Y adecuando En tu En tu restaurante Pero así Bien rápido Para terminar de conocer A Teo ¿Qué es lo que más Te gusta cocinar? Que me guste más cocinar Me gusta cocinar Marisco Marisco ¿Qué es lo que menos Te gusta cocinar? Postres ¿Con qué Tipo de estilo O tipo de cocina O de comida No te gusta trabajar? A lo mejor Ahí le diste No a la pastelería El postre No porque si O sea Es lo que menos Me gusta hacer Pero me lo Siento que es hasta Lo mejor que hago Fíjate Ok Porque no soy Como no me gusta tanto Siento que el que no me queden Tan dulces A veces los sabores O me gusta que sepan Como varias cosas O sea Que no sea nada más Este Brownie de chocolate Con conejito Con caramelo Con nuez No 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 O sea Como que me gusta Mucho Y siento que eso Y siento que eso Es lo que me ha hecho Bueno en eso El no querer Hacerlos A veces O que sea un postre De que a ver Vamos a hacer esto Sencillo Ta 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 Y queda bueno Pero O sea Si me dijeran Que no me gusta trabajar Sería Alimentos Ya hechos Fíjate Como Hamburguesas ya hechas Ok Ok Oye Sabes que Te trajimos No sé Tienes que hacer esta salsa Y pues nada más Es mezclar este con este Así de que Güey Como Si 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 Ya tengo Cosas así como no El ingrediente Que nunca debe faltar En tu cocina La pimienta y el ajo Fíjate Y cual es el que puedes Prescindir de el No necesito este ingrediente Ah pues un chingo ¿Alguno? Este Que no lo necesite Que no lo necesite Es que ya no Eso no No lo uso Hay algo O sea Si me gusta No soy fan Por ejemplo el romero Ok El romero Me gustaba el tomillo Es que el romero Se puso de moda Y aparte Sabes que me encabrona A mi Perdón a toda la gente Que lo hace Que lo pongan así En el plato parado Como un pino O sea Nadie se lo va a comer Sabes como Ni te lo vas a comer Y No aporta el olor Porque lo tendrías que quemar O tendría que No sé O sea Como que hay muchas Cosas en contra De ese cotorreo Pues Que siento que Sí Chato mamá No Pero es lo único Es el romero Oye Dinos Donde está Malverde Este Que días abre Todo el show Estamos abiertos Toda la semana Menos el martes Este El domingo Tenemos brunch O sea que Es desayuno Desde las 9 8 Desde las 8 Perdón De 8 a 11 O sea tenemos desayunos Hasta las 3 Que me gusta desayunar tarde Entonces si hay raza Que a la 1 Hay unos huevos Ok Este El martes Descansamos Nada más Porque pues es Yo siento que todavía Torreón Gracias a Dios Podemos ir a comer A la casa Entonces es un día Muy flojo Y un día para descansar Ok Y estamos ubicados En la de Goyado Entre Matamoros Y Morelos A una cuadra De la Alameda Ajá Este Y pues tenemos Mar y tierra Y comida a veces Hasta para Bueno Tenemos comida vegetariana Ok También este Un poco de Ramen Comida Este Pues es más comida De autor Y de De cosas que Experiencias Todo Va Te florearon mucho Tus arroces Fíjate que a mí El arroz Fíjate Fui a trabajar A un A un restaurante Gratis Y así Fui tres semanas Y fue la primera vez Que vi como hacían El arroz así O sea yo no he ido a España No he tocado Pero son muy así El chef que los hizo Yo al momento que lo vi Dije que pendejo Como nunca hemos hecho Las paellas así A mí me tocaba La lagunera La que es así Muy rica Con costilla Y todo esto Y ahora me tocaron Los arroces Más como de un De un ingrediente O sea O de pulpo Que tenemos Hago una de pollo Y hago una de puerco Pero las en mi casa Ok No he querido tener muchos arroces Porque no teníamos la cocina preparada Pero yo creo que ya este año Vamos a empezar a A meter más Este De hecho vamos a ir a cocinar arroces A un restaurante de Ciudad de México En noviembre Ok Carmel se llama Es como una de tapas español Y Por los mismos arroces Nos invitaron Fíjate ¿Dónde te encuentran en redes sociales Mi querido Teo? Este En Malverde Guión Bajo MX En Instagram En Facebook Pues Malverde Este Y Teo Ríos Guión Bajo Teo Guión Bajo Ríos En Instagram Y Teo Ríos En Facebook Mi hermano Qué chido platicar contigo Vamos a tener una segunda parte Porque quedan muchas cosas Por platicar Racita Gracias a todos los que nos vieron Ojalá que les haya gustado Ayúdenos a compartir Por favor En todas sus redes sociales Síguenos en nuestras cuentas Nos pueden seguir En Soliradio.com Nos pueden seguir En Flippi Nevares En El Sabor de Flippi En TikTok En Instagram En Facebook Que van a aparecer De todas maneras Las voy a poner Aquí en En la descripción del video Para que vayan Y Nos puedan seguir En cualquiera De las plataformas En las que estamos Saliendo Y nuevamente Pues agradecer A nuestros patrocinadores Con Bugaz Agua Yellow A nuestros amigos De Carcenor Carnes Selectas del Norte La tienda de fábrica Que ahí vas a encontrar De todo Para tu casa O tu restaurante Desde Platos, cuchillos Etcétera Todo lo vas a encontrar ahí Y nuestros amigos De Super Chiquis Fresh Para que vayan a surtirse Ahí coquetón Tienen tres sucursales La Fresh Está en Viñedos En Jardines Tienen una Y en Alamedas Tienen otra Soy Flippi Nevares Pásenla todas Con Bugaz Agua y Yellow Presentaron Gastrofónica Gastrofónica En Zulirradio Punto Com En Zulirradio Punto Com Punto Com En Zulirradio En Zulirradio En Zulirradio En Zulirradio Gracias.